¿Hola? Es un tal Sean que es conocido o amigo de la pareja, según parece, él abre la puerta y le dice que se alegra de verlo, tenían mucho tiempo sin verse Le dice que su madre le dio la dirección y que le trajo un regalo, él le habla del pasado pero le dice que deje el pasado atrás y que olvide los inconvenientes que tuvieron Le pregunta por la rubia pero él miente diciéndole que ella está en la casa de la madre Sonríe como imbécil y le dice que solo quiere darle ese sospechoso regalo Él le menciona que abre el presente y todo esto se seguirá poniendo bien raro, créanme La caja tiene una carta pero él le explica que primero abra el regalo y que después lea la misiva, el huevón le hace caso a todo lo que él dice La caja está oscura, el tipo se pone nervioso, dice que lo siente pero que tiene que irse Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Él busca un foco para ver dentro de la caja, aunque una persona normal la pondría boca abajo y si no sale nada entendería que está vacía La caja parece un hoyo negro ya que se traga hasta la luz y no se ve una mierda Deja caer un lápiz y parece como si no tuviera fondo, él explica a la tipa que Sean se la dio y recuerda la carta que trajo Va por ella y la lee, dice que lamenta darle la caja pero que tenía que dársela a alguien Y explica que esa cosa no podrá moverse mientras él la esté viendo Que jamás deje de mirar la cosa y sale el lápiz que él lanzó Que ya me estoy poniendo nervioso Al mirar la caja hay una cabeza adentro que lo mira fijamente Él le habla pero la cabeza solo se queda mirándolo y no dice nada Él menciona que llamará al tipo para que le explique que carajos es eso Pero lo llama y sale la contestadora Ella se percata de que solo lo mira a él y le pregunta que que quiere Pero él le dice que no sabe y vuelve a llamar al tipo De la caja se escucha la voz de ella diciendo justo lo que acaba de decir y la de él Respondiendo que no sabe que quiere el tipo de la caja Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora Esto los alarma y él quiere que se vallen Pero ella le dice que según la carta uno de los dos debe quedarse mirando la caja Pero ambos tienen curiosidad de saber qué pasa si dejan de verla y lo hacen Pero ahora tiene la punta de los dedos fuera y se escucha la voz del tipo que llevó la caja Es como si la caja grabara todas las voces y las reprodujera de forma random Dice que se mantenga mirando la caja mientras él irá por Sean Ella le responde que no quiere quedarse sola con eso Pero él la convence de que mientras ella lo mire fijamente no pasará nada Porque no saldrá de la caja Le lleva un cuchillo y le dice que volverá pronto Pero en ningún momento le pasó la loca, rara y tonta idea de llamar a la policía Desde que le digan que hay un negro en una casa de blancos Aparecerán 1500 policías listos para desintegrarlo a tiros Pero para qué policía si él puede dejar a su mujer sola con una caja diabólica de la que salen seres de otra dimensión Va por el man mientras lo llama por teléfono y ahora sí responde Lo hace porque se da cuenta que él dejó la rubia viendo la caja Le explica que no sabía que la caja podía reproducir sonidos Él le menciona que la rubia se quedó viendo la caja mientras él salía a buscarlo Pero él le dice que él no debió hacer eso porque él le entregó la caja a él Y él debía ver los seres Entonces le dice que no vuelva a la casa porque ya todo debe estar jodido Pero él no le para consejo y vuelve Todo está oscuro así la caja ya no está sobre la mesa Ve la llave abierta y la cierra Enciende una luz y observa el sótano Llama a la rubia y ella responde Le pregunta que qué pasó con la caja pero ella no dice nada Baja y enciende la luz Escucha la llave abierta Escucha un ruido arriba Lo distrae y deja de verlo El tipo desaparece Esto se va a poner feo Ve un grupo de seres que están en la escalera y observa a su lado porque escucha un ruido Pero cuando los vuelve a ver están más cerca Tanto ellos como el otro solo se mueven cuando él no los ve Se mamó Siendo sinceros él solo tenía que correr hacia el tipo que iba a apagar la luz y rodearlo sin dejar de verlo Así los estaría mirando a todos y no pudieran hacerle nada en lo que él pensaba que hacer ¿Qué pasó aquí? Se preguntarán Yo también me lo pregunto porque no entendí una puta mierda Pero diré lo que creí entender de la película Aparentemente hay un pasado sentimental entre estos tres Que no se explica pero que intuimos Porque ella no quiere ver a Shawn Porque él se pone incómodo cuando ve la foto de ellos juntos Y porque él enfureció cuando supo que ella se quedó viendo la caja Eso nos lleva a pensar que Shawn y la rubia fueron pareja O tuvieron algo romántico que probablemente interrumpió nuestro amigo Sobre la caja no hay ninguna información Aparte del dato de que si te la entregan debes verla fijamente Para evitar que los seres salgan de ella No hay ningún otro dato ¿Quién o qué hizo la caja? No se sabe ¿Quién se la dio a Shawn? No se sabe ¿Por qué Shawn sabía que tenía que mirar fijamente a los de la caja? Si no pasó por eso No se sabe ¿Por qué los seres de la caja no hablan? No se sabe ¿Por qué no se mueven si él los ve? No se sabe ¿La caja es una puerta al infierno? ¿A otra dimensión o simplemente un recipiente que encierra seres? No se sabe Al final el prota muere Se vuelve como ellos Se lo llevan a otra dimensión Lo atrapan en la caja O se lo cogen entre todos No se sabe ¿Usar un lubricante? Esperemos que no Damián, ¿qué vas a hacer? Voy a partir el banco ¡Querer es poder! Damián, déjalo ya, tío Espera La clave es creer en uno mismo Tío, te estás haciendo polvo Déjalo ¡Fracasar es no intentarlo! Se te ha ido la olla La clave del éxito es la perseverancia Déjalo, tío Cuanto más lo intentes Mejor lo harás ¡Nunca abandones! Porque estás más cerca del éxito De lo que piensan